Hola a todos, saludos desde China, mi nombre es Giselle Bonet, yo soy directora de Finchili. Ahora estamos aquí en la feria de Kandong, que es la feria más grande de importación y exportación del mundo. Vienen más de 180.000 personas de todos los países y además pueden ver más de 25.000 expositores chinos que vienen aquí a presentar sus productos. Ahora quiero mostrarles para que puedan verlos conmigo. Acompáñense. Acompáñense. Aquí estamos con Tami, el ganador del premio Plata Social a la feria de Kandong, que es de Panamá. Y bueno, nos estuvimos a recoger ayer. Tami, cuéntame, ¿qué te ha parecido todo el experimento? Primero que tú, muchas gracias, Giselle. Excelente persona. Gracias por este premio y la oportunidad de viajar acá a China. Es mi primera vez aquí en Cantón, la feria, es una oportunidad para emprender siendo yo así de joven y sobre todo aprender de mano de una persona de tanta confianza. Se lo recomiendo, pinchili. Gracias, gracias. Bueno, es el primer día y vamos a ver muchísimas cosas en la feria de Cantón, así que no se lo pierdan. Gracias, gracias. 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 Gracias, gracias.